Por acá pueden ver frutos grandes, de esta otra parte pueden observar flores que están pasando, de esta otra parte lo mismo hay un fruto, por acá más flores que se están abriendo, miren, de esta otra parte lo mismo hay un fruto. Y de esta otra parte, miren, lo mismo hay flores y acá flores que se van a formar en frutos. Así parece como si fuera un árbol de limón, se imaginan. Esta vez les enseño algo muy raro y muy extraño, como pueden ver es un árbol de manzano que floreció por la segunda vez. Acá tiene las flores, por acá tiene otras también y por acá les enseño el fruto de la primera floración. Como se puede observar está allá, el fruto es grandecito pero tiene flores, miren. Por acá pueden observar el fruto de este manzano que floreció por segunda vez, son así, de este tamaño. Y por acá lo mismo les comparto algo muy interesante, como pueden observar tiene un fruto formado que es grande y también flores que le cayeron los pétalos y se van a transformar en frutos. Por esta otra parte también hay flores, miren. Y no sé lo que les pasa a esos árboles frutales, como pueden tener y flores y frutos grandes y frutos pequeños y flores que se van a abrir y otras que se van a transformar en frutos y así. Pasan cosas muy extrañas con los cambios climáticos, están enloqueciendo los árboles y pueden ver por acá. Y no sé lo que les pasa a esos árboles. Gracias.